Mira quien la gira y los inspira con su buena rima El perro fiero carnicero que salió de Santa Catarina Empezamos tocando en patios y tarimas Y ahora en los camerinos a botellas de tequila Vuelve el que aniquila con su verso callejero Pelado masculero, ya vieron que carga fierro No se pa que le mueven si luego van a peinarse Hay que ser 3XL pa enfrentarse con el cárter Mi flaca el que me ataca con un AK de matraca Placa hasta los pinches placa, chaca, sigo como en Tijuas Y los que no me he chingado no es por falta de verijas Y a todo el mundo sábanas, no se pa que co Mira quien vuelve al 100, son los perros mas violentos Mira quien vuelve al 100, pa dejarlos sin aliento Mira quien vuelve al 100, son los perros mas sangrientos Mira quien vuelve al 100, pa dejarlos casi muertos Mira quien vuelve al 100, son los perros mas violentos Mira quien vuelve al 100, pa dejarlos sin aliento Mira quien vuelve al 100, son los perros mas sangrientos Mira quien vuelve al 100, pa dejarlos casi muertos Dices y dices y dices, pero nada haces Es muy cierto que hasta entre perros hay varias clases Mis frases serán sinceras, de aquí a que muera Las tuyas son puras mentiras Si me así pegas, mejor dedícate a otra cosa En esto nunca gozarás la vida que el tirano goza Porque el rap viene de la calle Y en la calle solamente caben los perros reales En la calle no hay lugar para los mentirosos Aquí a la gente como tu se les llaman jotos Digo la verdad sin dudar Sostengo mis palabras para darme a respetar Directo de la aurora, puro santa, barrio bueno El mero mero, donde sobran huevos y no falta el cotorreo Mejor recuerda quien es la mera verga Antes de que se te vuelva a soltar la lengua Mira quien vuelve al 100, son los perros mas violentos Mira quien vuelve al 100, pa dejarlos sin aliento Mira quien vuelve al 100, son los perros mas sangrientos Mira quien vuelve al 100, pa dejarlos casi muertos Mira quien vuelve al 100, son los perros mas violentos Mira quien vuelve al 100, pa dejarlos sin aliento Mira quien vuelve al 100, son los perros mas sangrientos Mira quien vuelve al 100, pa dejarlos casi muertos Vamos para arriba y eso no puedes negarlo Vas con la policía y presumías que eras un pinche malandro Levantaste denuncia y ya quedaste como leandro Retírate del rap, tu bien sabes de que hablo Acá nomas yo rifo donde quiere como siempre El rap es de la calle, de la calle el delincuente Mejor ya ni le busque, no vaya a ser que me encuentre Ni termine denunciado por andar tumbando Mira quien vuelve al 100, son los perros mas violentos Mira quien vuelve al 100, pa dejarlos sin aliento Mira quien vuelve al 100, son los perros mas sangrientos Mira quien vuelve al 100, pa dejarlos casi muertos Mira quien vuelve al 100, son los perros mas violentos Mira quien vuelve al 100, pa dejarlos sin aliento Mira quien vuelve al 100, son los perros mas sangrientos Mira quien vuelve al 100, para dejarlos casi muertos